¡Mira, mira, mira! En la República Dominicana y pasan cosas como esa, como las alcantarillas que no tienen funcionamiento correcto, como las escuelas que se derrumban, como las carreteras, los puentes. Aquí cae cualquier poco de agua, cinco días, tres días de agua y el país se cae a pedazos. Pero nosotros como ciudadanos solamente miramos cuando pasan estas situaciones. Pero no somos capaces de cuestionar los ministros de Obras Públicas que hacen esa porquería de puentes, esa porquería de carreteras y esa porquería de escuelas. Pero lo peor y lo más grave de todo esto, y yo quiero que usted me comparta el video, esto aparentemente ha pasado en el Santo Domingo, en la Gómez. Ahora bien, yo quiero que tú reflexiones en lo profundo de tu corazón. Merecemos nosotros ese tipo de gente que construye de manera irresponsable para robarse el dinero de nuestros impuestos y que cuando pasen esas tragedias, en cualquier cambio climático o situación que le caiga al país, simplemente nos lamentemos de las personas que quedan atrapadas, de los niños que se mueren, de que se cayó el puente, de que se rompió la carretera y de que se derrumbó la escuela y no pasa nada. Nadie cae preso, no hay un proceso judicial, no se investiga, no se hace un análisis forense para ver cuántas vigas le faltaban, si la construcción tenía la varilla que debía tener. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué simplemente nos lamentamos y decimos, pobrecita, las personas que se murieron y el dolor de los familiares? Sí, pero el problema es que lo seguimos aceptando, seguimos aceptando que esos políticos cojan nuestro dinero, hagan lo que les dé la gana y las consecuencias solo las pagamos nosotros y las familias que son las que sufren. Porque puede ser yo que pasé por ahí, pudiste haber sido tú el que pasó por ahí, pero en este país no pasa nada. Los políticos aquí, los ministros hacen y deshacen, se roban el dinero de la varilla, del cemento, de la obra, de la mano de obra barata, y aquí nadie cae preso, y aquí nadie le pasa nada. Pero lo peor es que nunca, nunca es a uno de ellos, a un familiar de ellos que se derrumba el puente. Nunca es la escuela que le cae arriba a uno de los hijos de ellos porque ellos no estudian en esa escuela. Y no sé, tendrán algún santiguado raro que nunca es a ellos que les pase esas cosas de la porquería que ellos hacen aquí en el país. Porque transitan por la misma calle, transitan por los mismos sitios. Obviamente sus hijos no van a las escuelas que van a ir los hijos de usted, pero no pasa nada en este país. No pasa nada, tiene que empezar a pasar cosas en este país. Y usted tiene que empezar a exigir que se haga justicia real, y que el que construya un puente mal, una escuela mal, esa persona coja cárcel y se pudra ahí, podrido, por ladrón. Necesitamos cambiar este país, señores, pero no podemos pensar solamente en el momento cuando nos pasan las cosas. Tenemos que pensar antes de que nos pasen. Y exigir a quien sea que esté ahí que haga las cosas bien, que las construya bien, y que deje de robarse nuestro dinero, y que si se lo roba, que se abstengan las consecuencias, porque nosotros mismos los vamos a meter presos, y vamos a hacer que cumplan con lo que tienen que cumplir. Que sea el funcionario público de calidad. Espero que este video les iba de reflexión a todos los buenos dominicanos, porque es tiempo de que este país cambie, y de que aquí las cosas se hagan de manera diferente. Y que de línea Ascensión y toditos los ministros que han estado ahí manejando las cosas públicas, paguen las consecuencias de todo lo que están haciendo mal en este país. Porque aquí parece que todo lo construyen con saliva y agua. ¡Gracias!